Ante la alta incidencia de cáncer de mama en esta región, los propietarios del laboratorio Genomic Lab, Miriam Partida Pérez y Juan Heriberto Torres Jasso, se han comprometido a realizar mastografías para detectar tumores malignos a mujeres de escasos recursos económicos. La doctora Miriam Partida Pérez informó que esta nueva empresa está comprometida con esta causa. Estamos muy comprometidos con la mujer, con la población, la comunidad de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Y pues la idea es traer un programa de mastografías gratuitas. El laboratorio va a traer una unidad móvil que va a ofertar estas 60 mastografías gratuitas. Pero la idea es para tratar de ver si podemos multiplicar la ayuda. Si hay más empresarios que desean unirse a nosotros, deduciendo impuestos y ayudar a la mayoría de mujeres que podamos llegar. Aunque su especialidad es el cáncer de colon, la doctora Miriam Partida reconoció que el cáncer de mama es el más frecuente y lamentablemente se detecta en etapas tardías. Por ello, el propósito es llegar a más mujeres. Le apostamos a la prevención, le apostamos a la autoexploración y le apostamos a poder donar estas mastografías a las mujeres de escasos recursos o de situación económica más vulnerable. La mastografía que puede detectar bultos mucho más pequeños y sabemos que las mujeres generalmente estamos en situación más vulnerable económicamente. Esa es también otra realidad. Miriam Partida, quien es investigadora del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, estima que habrá empresarios locales que estén interesados en contribuir con esta causa para que sean más de 60 mastografías las que se realicen en esta zona. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.